Hola amigos, bienvenidos, estamos aquí en Hideaway con María Oliva y vamos a jugar una rondita de práctica. Solo estoy feliz de hacer mi primer video en español, perdónenme por mis palabras no muy buenas, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. María está muy emocionada de poder compartir sus raíces hispanas con todos y vamos a divertirnos y preguntarle algunas preguntas mientras estamos caminando. Así que estos son nueve preguntas con María Oliva. Comenzamos. Primera pregunta, cuéntame de dónde eres. ¿Por qué sabes hablar español? Yo nací en Guatemala, en la ciudad de Guatemala y yo y mis papás nos vinieron a los Estados Unidos cuando tenía 5 años, entonces por eso mi español no es tan bueno, pero sí, he vivido aquí por 20 años ya y he jugado disc golf por creo que 10 años. ¿Y has estado en Texas todo ese tiempo? Sí, Dallas todo el tiempo. Excepto cuando estás viajando. Sí, pero cuando he vivido en Texas, solo he vivido en Dallas. Ok, ¿en qué parte? Yo creo que cuando primero venimos aquí en Garland y después Pleno y después Rowlett por 8 años. Ok, ok. Entonces mi... ¿Todo más o menos en esa zona? Sí, todo en Rowlett. Sí. Segunda pregunta, ¿cómo empezaste a jugar disc golf? Yo empecé a jugar cuando mi papá empezó a jugar. Él empezó con sus amigos y pensó que iba a ser algo que la familia entera podía hacer en los fines de semana. Y sí, mi mamá no muy le gustó porque aquí en Texas está muy caliente y también a mí también no muy me gustaba andar en el calor y con todo eso. Pero ya cuando crecí un poquito más, cuando estaba en high school, ya me gustó un poquito y no, ya iba afuera. ¿Tú sola? Tú sola. Ok. Yo sola. Entonces, sí, yo comencé con mi papá. Orale. ¿Qué edad tenías? Yo creo que tenía unos... A ver, tengo 25. Yo creo que a los 14 años. 2013 tal vez. O sea, estás hablando como del 2013 cuando empezaste a ir a jugar. Sí, porque yo creo que mi papá me compró mi PGNumber cuando comencé a jugar. Orale. En serio. Y ese fue el 2014. Ok. Va, pues sí, entonces casi 10 años. Ok. Tercera pregunta, tercera pregunta. ¿Cómo pasaste de ser una jugadora casual que iba con su papá, con su amigo de high school, a soy una profesional? O sea, ¿cómo fue esa transición? ¿Cuánto tiempo pasó para empezar? Honestamente, nunca me he sentido o llamada, nunca me he llamada profesional hasta unos dos años atrás cuando fui al Pro Tour. Ok. Porque yo... I take myself very seriously. No sé cómo traducir eso, pero... Te tomas a ti misma muy en serio. Sí. Ok. Sí, entonces no he tomado discos tan en serio antes. Pero siempre he jugado FPO. Ok. ¿Desde el principio jugaste FPO? Yo creo que jugué unos tres o cinco torneos en Intermediate y Advanced. Y yo creo que los gané o tal vez segundo lugar y no había muchas mujeres jugando. Ok. Las que estaban jugando eran en FPO, entonces dije, ¿por qué no, verdad? Y siempre cuando comencé a jugar, siempre jugaba con hombres, porque aquí en Rowlett y también en Garland no hay bastantes mujeres que juegan. Las que juegan están un poquito más como a Fort Worth. Entonces nunca estaban aquí, solo era yo. Entonces la competición en FPO no me dio miedo. Entonces casi siempre he jugado profesionalmente. Wow. Ok. Nunca hice, like, Amworld Doubles. O, I did Amworld Doubles, pero no Amworlds or anything. Ah, ok. Sí. Porque no pude porque ya había... Ya estabas en FPO. Como que dice, ok. Qué interesante. Y entonces hace dos años, ¿qué cambió? Esa es la cuarta pregunta. Hace dos años, ¿por qué decidiste, ok, ya lo voy a tomar en serio? Porque, o sea, Disc Golf ha sido algo que casi siempre ha estado en mi vida, pero nunca pensé que yo podría hacer esto de en serio. Como vivir de esto. Ajá. Ajá. Entonces no muy le puse coco, ¿verdad? Pero cuando traté de hacer otras cosas para vivir, era buena y me gustó, pero no tenía nada de pasión para lo que estaba haciendo. Y me puse triste y no sabía qué iba a hacer y me puse a pensar yo, soy más o menos al Disc Golf. Tal vez si de veras me pongo todo mi tiempo y mis esfuerzos al Disc Golf, tal vez sirve y so far so good. Ay, qué bien. Muy bien. Quinta pregunta. ¿Qué crees que estarías haciendo si no estuvieras jugando Disc Golf? Si solo tuviera que hacer algo para hacer dinero, yo probablemente estuviera trabajando con mi mamá en una oficina. Porque eso me gusta, I like office work. Ok. Pero para pasión, si no estuviera haciendo disc Golf, yo creo que sería un artista de cerámica. Porque eso lo hacían en high school y casi lo hice para, así, de veras, pero mucha gente me dijo que, oh, no, no vas a hacer dinero. Y yo, ok, tal vez no debería hacer eso, pero eso es lo que estuviera haciendo. Oye, ¿podemos comprar una cerámica de María Oliva? Sí, yo tengo bastantes en mi casa, pero no lo he hecho en muchos años, pero eso es, me gusta hacer eso. Pero yo siempre me guste eso, me guste un estudiante y todo, pero sí, siempre escucho a la gente. Y como, o sea, ¿tú moldeas la cerámica y todo? Sí, sí, sí. ¡Órale! ¡Wow! No, pues, eso está muy cool. Sí, es muy divertido. Vea, acabamos de aprender algo nuevo de ti. Sí, mucha gente no sabe eso, en realidad. Porque yo, como, totalmente, porque eso es difícil de hacer, porque tienes que tener, como, un kiln, Sí, me imagino. Y tienes que jugar. Sí, sí, sí. Sexta pregunta, ¿alguna vez has tenido otro trabajo? ¿O qué fue tu último trabajo antes de dedicarte a esto? Sí, yo tuve bastantes trabajos hasta el primer año que fui a tour, tenía tres trabajos. ¡Órale! Y yo siempre, bueno, mi primer trabajo es, fue babysitting, no sé cómo se dice. Niñera. Niñera, ajá. Porque a mí me encantan los niños y yo soy buena con los niños, tengo paciencia solo para los niños. ¿Niños chiquitos, chiquitos? Sí, chiquitos, chiquitos. ¡Órale! Yo creo que porque soy hija única, entonces siempre quería tener hermanitos y nunca tú, entonces nunca, nunca, kids never annoyed me, because I never had, you know, brothers and sisters. Y yo era el hermano mayor. Ajá, exacto, exacto. Tú sabes. Extra annoyed. Ajá, tú eres el maloso. Sí, se sabe, se sabe. Pero sí, muchos trabajos de niñera porque era buena y bastante gente hablaba, oh, sí, get Maria to babysit, she's great, or whatever. Y era buen dinero y me ayudaba a disc golf porque era entre semana y siempre podría trabajar en disc golf en los fines de semana. Sí, interesante. Porque yo siempre, o sea, nunca tuve, tomé el disc golf en serio, pero siempre estaba pensando en qué trabajo podía hacer para todavía jugar torneos en los fines de semana. O sea, naturalmente te apasiona el disc golf. Sí, nunca quería admitirlo, pero sí, soy muy apasionada del disc golf. No el disc golf profesional, pero solo el disc golf, el deporte. Ok. Y entonces sí, mucho de niñera, trabajé en un gimnasio, pero en el lugar de niñera. Ok. Y después, mi último trabajo fue organizadora. Ajá, profesional. Profesional, ok. O sea, la gente que va a las casas y te pone todo. ¿De veras? Ajá, like closets, cocinas. Ajá, hacía lo mismo. Órale. Con todos los millionaires en Dallas, bien las casas. Sí, pues Dallas es... Sí, pero sí, bastantes trabajos bien chileros y low-key que siempre me daban... Porque siempre tenía que tomar los viernes off, porque en muchos torneos tienes que viajar a algún lugar los viernes para jugar el sábado. Entonces siempre estaba pensando, ok, no puedo trabajar los viernes, no puedo trabajar los viernes, ¿qué puedo hacer que me deje hacer eso? Entonces, mucho de eso. Ok. Séptima pregunta, ¿cómo fue tu primer torneo? ¿Te acuerdas? Primer torneo que jugaste, pues ya sea de PDJ o competitivo, o sea, ¿te acuerdas? Sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? No, yo creo que tuvo que hacer 2013 o 2014, porque sí me acuerdo, porque no quería jugar. Mi papá me metió, no creo que ni me dijo, solo estamos jugando, y yo, ok, you know. Y habían dos otras mujeres jugando que las conocí un poquito y eran un poquito más, bastante más grandes que yo, y eran buenas, ¿verdad? Las locales y yo ni tenía, no tenía run-up. Ok. Cuando comencé a jugar solo... El standstill. Sí, solo standstill. Ok, me recuerdo. Yo siempre, cuando le enseño a gente, siempre les digo que comiencen en standstill, porque primero tienes que entender cómo usas tu base y después tus piernas. Pero, sí, no muy me gustó, no me gustó, porque no soy competitiva. A mí me gusta solo jugar y divertirme, entonces, mi primer torneo me sentí muy como, pensada, no sé qué estoy haciendo, pero yo creo que sí me gustó jugar minis. Ok. Eso me gustó, porque sí me gustaba ganarles a los hombres. Eso sí me gusta, pero ser competitiva con otras mujeres no me hace nada, me gusta más apoyarlas, ¿verdad? Entendido. Pero, sí, con los hombres me gusta, me gusta ganarles, porque muchas veces llegaba a los torneos mini y veían una niña y, oh, hopefully I don't get paired up with homegirl, right? Pero, entonces, I'm like, ok, espero que... Vamos a ver. Ajá, vamos a ver, pero... Ok, entonces, ¿cómo fue tu primera vez que te emocionaste por ganar, por ejemplo? Sí, ya así de que, ah, este torneo lo gané, FPO, uuuuuh. Honestamente, fue el último que gané. Ah, ok. Fue Goat Hill. Ajá. Porque antes jugué el año pasado. Previo. Ajá. Y tomé segundo o tercero o segundo lugar, no me acuerdo, y cada vez... que he jugado ese campo es mi tipo de juego, entonces siempre he querido ganar ahí porque me gustan los tiros, ¿verdad? O sea, son mis tiros que me gustan hacer, entonces, ganando ese torneo fue bien divertido para mí porque no era la favorita para ganar y también gané en el último hoyo. O sea, no, no había ganado todo el round, lo gané hasta el último hoyo, o sea, como que, ah, pero, como te digo, no muy, yo creo que muchos atletas profesionales me gustan ese, ajá, la de la línea de ganar. A mí no, he ganado dos torneos grandes y también bastantes, o sea, B-Tiers, A-Tiers, lo que sea, pero no, eso no es lo que me motiva, sino es, a mí me gusta ver el disco, porque soy artista, entonces a mí yo veo el disco como shapes. Entonces, eso es lo que me gusta, así hago la forma que yo veo en mi mente, eso es lo que me gusta. Ganar es chido, ¿verdad? Pero, y obviamente me hace dinero y puedo vivir una vida divertida, pero honestamente me gusta ver el disco volar. Ok, 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 ok. Bien, pregunta número ocho, que creo que ya van más de ocho, pero no importa, está bien. Sí, el siguiente, bueno. Este, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, ya me acabas de decir, pero, ¿qué es lo que más te gusta, no solo del disco volar, pero de esta vida que estás llevando? Bueno, bueno, de la vida, me encanta viajar. Nunca he viajado mucho cuando era chiquita, o sea, mis papás trabajaban mucho y no teníamos tanto tiempo de hacer un gran road trip o algo así. Y siempre quería, yo siempre he querido ir a grandes road trips, no sé por qué, pero siempre he querido. Y a mí me encanta manejar y me encanta estar sola, cantando, que nadie me oiga, entonces eso me encanta. Y ver bastantes estados lindos que nunca he viajado. Y del disco, sí, me encanta ver el disco volar, pero yo creo que putting es una de las partes más favoritas. Porque es la cosa que no, no he... Como perfeccionado. Ajá, y obviamente no soy perfecta en tirar el disco, siempre estoy cambiando cosas, pero es más, es más fácil. Yo puedo tirar el disco con mis ojos cerrados, o sea, lo he hecho por tanto tiempo que es como second nature, ¿verdad? Pero putting, o sea, yo siempre he sido buena a putting, pero he cambiado mi forma de potear, ¿cómo dice eso? Sí, potear, así decimos, sí. De potear, entonces, y obviamente para lo mejor, porque si tienes una forma que puedes replicar más fácil, lo más fácil va a ser para replicar del pot, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gusta, aprender más. Ok, pregunta número nueve. Ok. ¿Qué consejo le darías a las personas que están apenas empezando a jugar disc golf o conociendo el deporte en Latinoamérica? Y aquí en Estados Unidos también hay gente que apenas está conociéndolo y que hablan español y no se identifican con nadie. Ajá. ¿Qué les dirías? Yo diría que no sé cuáles son sus metas, si quieren ser profesionales o si solo quieren divertirse, pero yo sé que para mí yo usualmente solo me estoy divirtiendo si estoy haciendo algo correcto, ¿verdad? Entonces, para mí yo diría jugar con tus amigos, porque solo necesitas uno para jugar disc golf. Entonces, cuando vas con tus amigos es más fácil aprender juntos. Porque obviamente si te sentís bien solo tú vas a aprender a tu nivel y a tu tiempo y va a ser bueno, pero si hay alguien que te acompañe y tal vez él tira algo que nunca has visto o un corredor que nunca has visto, Entonces, es más divertido ver dos discos voláticos solo o uno. Totalmente, totalmente. Entonces, divertirte con tus amigos y también si querés comenzar a tomarlo un poquito más serio, también yo diría jugar con tus amigos y solo, make sure you're like playing seriously with each other. Ah, ok. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Sí, llevarlo. O sea, tratarlo como que... Sí, jugar en serio. Ajá, por ejemplo, yo con mi amigo Landen, cuando estamos practicando, o sea, no ponernos tan nerviosos o algo así, siempre jugamos por, ok, ¿quién va a pagar lunch? Ajá. Porque ahora tenemos algo que... hay un gol, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, para mí eso es lo que te ayuda más. O sea, el consejo de María Oliva es apuesten. Sí, pero sí, porque yo nunca, cuando comencé a jugar, siempre me caía mal cuando gente apostaba, solo juegan por divertirse. Y, como dije, si solo quieren divertirse, solo hagan eso. Claro. Porque ponerte toda esa presión no te vas a divertir. Pero si quieres ser profesional y quieres, si no quieres ponerte tan nervioso cuando juegues torneos, tienes que ponerte en esa mentalidad cuando estás practicando. Y no puedes practicar que estés en un torneo si no tenés un poquito de presión. Sí. Entonces, por eso digo, tienes que apostar porque si es solo por un dólar o un quetzal en Guatemala, o sea, es un quetzal, ¿verdad? Es mío y te lo tengo que dar, entonces hay algo que... Es algo, sí, totalmente. Eso, esos dos serían los... Nice. Ok. Y última pregunta. Ya has logrado ganar un torneo, dos torneos grandes, ya has tenido la vida de viajar, este y el otro. ¿Qué metas tienes ahorita personalmente? Honestamente, mi única meta ahorita en disc golf es seguir jugando y seguir jugando con... Teniendo en mente que estoy jugando para mí. No estoy jugando para inspirar. O sea, obviamente es lindo que alguien puede hacer su carrera y puede inspirar a alguien, pero honestamente solo lo estoy haciendo porque es algo que yo siento que me da vida a mí. Y si yo estoy feliz, yo sé que puedo ser mejor amiga, mejor hija, mejor... Todo para la gente que yo amo. Y eso es mi única meta, honestamente, en la vida, entonces es igual con el disco. Ser buena persona es tu meta. Sí, sí, sí. Me encanta. Gracias. Por eso nos quedas tan bien, María. Obviamente no soy tan buena todo el tiempo, soy malosa a veces, pero sí trato, honestamente, solo... Eh, dijiste, no eres perfecta. Sí, no soy perfecta. Bueno, muchas gracias, esperamos verte pronto otra vez compitiendo y ganando. Sí, bueno, vamos a ver. María, muchísimas gracias por acompañarnos en Hidroway. ¿Sabías que Hidroway es el campo número uno de Texas ahorita? No, no sabía, pero gracias por tenerme. ¿Qué opinas del campo? Me encantó. Yo he jugado aquí solo una vez antes, pero no muy me acordaba. Pero sí, hay bastantes hoyos técnicos y también hay bastantes con espacios abiertos. Espacios abiertos y sí, hay bastantes tipos de tiros que a mí me gusta porque tiré todos los discos en mi bolsa, entonces a mí me gusta porque es divertido jugar así. Totalmente, a mí también me encanta este campo, creo que como ya había mencionado, es uno de los mejores campos que yo he jugado y pues fue un placer tenerte aquí. ¿Y también quieres agradecer a tus sponsors? Sí, quiero decir muchas gracias a Infinite Discs, Thought Space Athletics y Throjos y por supuesto, Kabu. Si quieres, danos tus redes sociales, ¿dónde te pueden seguir nuestros amigos de Habla Hispana? Sí, en Instagram es cuando, es el lugar que estoy lo más seguido, pero es mo-1029. ¿Y sal ahí? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y esperen más videos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Casi se me metió una mosca en la boca. En cuanto abrí la boca, bueno. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!